Que lindo que te queda ese luz bronceado La mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara Bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Que lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor La mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara Aquí bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Que lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Báilete el alcohol ¡Báilete el alcohol!